... Cristina Fernández de Kirchner lanzó en Chubut la exploración de dos yacimientos de gas y petróleo no convencional. El canciller Timberman dijo que no hay cláusulas secretas ni intereses espurios en el acuerdo con Irán al exponer sobre el memorándum en el Congreso. El gobernador Sergio Urribarri destacó la visita de medio millón de personas a Entre Ríos durante el feriado de Carnaval. El juez Alberto Baños ordenó liberar al taxista que mató a una joven en Recoleta y dejó a otras cinco personas heridas. José Manuel de la Sota dejó sin efecto el cese de la instalación de antenas de televisión digital abierta en varias localidades cordobesas. El helicóptero en el que viajaba Lino Oviedo no explotó en el aire según un informe policial, el cual descarta un atentado. Una pericia confirmó las sospechas de corrupción y complicó al presidente español Mariano Rajoy. Pocah debuta en la nueva edición de la Copa Libertadores ante el Toluca de México desde las 21.